El increíble poder protector de la cebolla contra las energías negativas. Hola amigos y amigas. Hoy quiero hablarles sobre un secreto ancestral que ha sido utilizado por generaciones para protegerse de las energías negativas, la cebolla. Sí, lo sé, puede sonar extraño, pero la cebolla tiene propiedades sorprendentes que la convierten en un ingrediente clave para alejar todo tipo de malas vibras y envidias. En este video te enseñaré cómo utilizar la cebolla para crear un escudo protector contra las energías negativas que te rodean. Desde la antigüedad, la cebolla ha sido considerada como un símbolo de protección y se ha utilizado para combatir enfermedades, purificar el aire y ahuyentar a los malos espíritus. ¿Cómo funciona exactamente la cebolla para protegernos de las energías negativas? Pues resulta que la cebolla contiene compuestos sulfurados que actúan como desinfectantes naturales, eliminando bacterias y microbios que pueden afectar nuestra salud. Además, su aroma fuerte y penetrante puede ayudar a limpiar el ambiente y a alejar a personas o situaciones tóxicas. En este video, te enseñaré algunas formas divertidas y creativas de utilizar la cebolla para protegerte de las energías negativas. Desde llevar una cebolla en tu bolsillo o cartera, hasta colocarla debajo de tu cama o en las esquinas de tu casa, existen muchas maneras de aprovechar el poder protector de este increíble ingrediente. Consigue una cebolla fresca, limpia la cebolla con agua fresca y luego colócala en un lugar soleado durante unas horas, para que se cargue de energía positiva. Esto es importante para que la cebolla tenga una mayor capacidad para protegerte de las energías negativas. Una vez que hayas limpiado y cargado la cebolla, puedes llevarla contigo en tu bolsillo, cartera o bolso. De esta manera, estarás protegido de las energías negativas donde quiera que vayas. También puedes colocar cebollas en diferentes lugares de tu hogar, especialmente en las esquinas o en las áreas donde pasas más tiempo. De esta manera, la cebolla puede ayudar a protegerte de las energías negativas que puedan estar presentes en tu entorno. Es importante renovar las cebollas periódicamente para asegurarte de que estén frescas y cargadas de energía positiva. Puedes hacer esto cada dos semanas o cada mes, dependiendo de tu preferencia. En resumen, la cebolla es un ingrediente increíblemente poderoso que puede ayudarnos a protegernos de las energías negativas que nos rodean. Si te interesa este tema, no dudes en probar algunas de las técnicas que te he enseñado en este video y ver por ti misma los beneficios que la cebolla puede brindarte. Recuerda, nunca está de más tener un escudo protector contra la negatividad. Esperamos que disfrutes de este video y que te diviertas aprendiendo sobre el increíble poder protector de la cebolla. Y recuerda, la cebolla no solo es un ingrediente para tus comidas, también puedes ser tu nueva mejor amiga para protegerte de las energías negativas.